Presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, representantes de la comunidad educativa, subo a esta tribuna para solicitar la toma en consideración de una proposición de ley destinada a suspender la implantación de la luz. Poco de silencio, por favor, señor Semiancas. Por favor, si van a salir del hemiciclo háganlo en silencio. La mal llamada, decía, ley para la mejora de la calidad educativa. Pretendemos además que la paralización de la ONCE suponga el primer paso para su derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio, una nueva regulación estable, perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España. Como saben ustedes, la ONCE se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo del Partido Popular y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra. Docentes, estudiantes, padres y madres de alumnos, administraciones autonómicas. Se trata de una ley, por tanto, no dialogada, no acordada. Una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural. Y ahora que las mayorías han cambiado bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la ONCE. Sin embargo, el Grupo Socialista no solicita el fin de esta ley porque sea una ley del PP que atiende solo y de manera sectaria a las ideas e intereses que defiende el PP. Proponemos pararla la ONCE porque su implantación está provocando incertidumbres, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos para profesores, para docentes, para alumnos, para las familias. Y, sobre todo, solicitamos parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país. En el Grupo Socialista estamos convencidos de que el futuro de España será lo que sea su educación. Y no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la ONCE. Paremos la ONCE, deroguemos la ONCE y alcancemos cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece. Este es el objetivo de la proposición que les presentamos. El 13 de agosto de 2015, señorías, el Ministerio de Educación rechazó la propuesta de hasta 12 de las 17 Administraciones autonómicas para llevar a cabo una moratoria en la ONCE, una moratoria en la conflictiva implantación de una ley ya de por sí conflictiva, mayoría que hoy se ha reproducido en la reunión de la Comisión General del Ministerio de Educación. Esta misma mañana, 12 de 17 comunidades autónomas. Pero el Gobierno se ha negado. El Gobierno no quiere una aplicación a toda prisa de su ley, a matacaballo, sin tener en cuenta la opinión y las dificultades lógicas en los centros educativos. En consecuencia, la implantación de la ONCE está siendo precipitada, confusa, con instrucciones contradictorias y sin recursos suficientes. Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están, desde luego, las famosas reválidas. En pocas semanas, si no lo remediamos, cientos de miles de niños y niñas que cursan sexto de primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil. Porque ¿cuál es el objetivo de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa cuando ya no cabe corrección alguna? ¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evolución de los profesores que trabajan día a día con esos escolares y saben muy bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y confiar más en el resultado de una prueba concreta que se realiza en unos minutos y que puede estar sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante? Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una especie de carrera de obstáculos que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del fracaso escolar. Algo peor incluso, la prueba responde al interés por elaborar rankings competitivos con los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros sin tener en cuenta las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día. Evaluar para diagnosticar y mejorar, sí, desde luego, siempre. Evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no. No cuenten, señorías, con nosotros para esto. Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de corta edad, para generar una desconfianza inmerecida entre los docentes y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos centros educativos muy castigados ya por los recortes. Y si hay problemas en la reválida de primaria, no menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la ONCE en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, que además son punitivas o a pruebas o fracasas. Si existía en nuestra enseñanza un consenso dificultoso pero relevante, era el establecido en torno a la selectividad. La prueba de acceso a la universidad garantiza, aún hoy, unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza superior. Y, al mismo tiempo, esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados mediante una prueba única, válida para todos los campus, garantista de la igualdad de oportunidades. Con la ONCE este consenso ha saltado por los aires. Y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a partir del próximo curso. Si no lo remediamos aquí, en 2017 ya no habrá selectividad. Los estudiantes tendrán que superar la reválida punitiva de segundo de bachillerato y, además, tendrán que superar las pruebas que cada una de las universidades establezca específicamente. Es decir, que un aspirante a estudiar medicina puede pasarse meses o años tras superar la reválida de bachillerato haciendo una prueba distinta de acceso en cada universidad. Además de disparatado, este es un proceso que acaba con la igualdad de oportunidades. La conferencia de rectores, con toda lógica, ha pedido una moratoria al gobierno en funciones. Y el gobierno en funciones, como es lógico, como es de su lógica, se ha negado, claro está. Pero hay más, mucho más. Los repetidores de segundo de bachillerato que han cursado con modelo LOE este año tendrán que repetir con modelo LOE el año próximo. No tiene sentido, pero nadie ha resuelto el problema aún y nadie ha establecido quién va a pagar la solución al problema. Los estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los titulados en secundaria e incluso los sobresalientes para acceder al FP de grado medio. Tampoco tiene sentido y tampoco tiene solución. El paso de la formación profesional de grado medio a grado superior también está sin resolver y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en grado medio que decida cursar enfermería en el grado superior sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente, permítanme la broma, de poder amputar sin ningún obstáculo. Señorías, la LOCE es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera, sin diálogo con la comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes. La LOCE es una mala ley y su aplicación es un auténtico desastre, un desastre que tenemos que parar con esta iniciativa que sometemos a la consideración del Pleno del Congreso. Queremos parar y queremos derogar la LOCE, pero no porque sea una ley del PP. Queremos parar y derogar la LOCE porque es una ley que no resuelve los problemas de la educación en el presente y porque genera problemas aún más graves para el futuro. La LOCE parte, señorías, de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios. Y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna, con esta y con la anterior. No es verdad, como sostienen los ideólogos de la LOCE, que en la educación española falte esfuerzo, falte talento, falte excelencia. Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido Popular por los gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes puedan transformarse en éxito individual y en éxito colectivo. Esto es lo que falta. Claro que buscamos la excelencia. Todos queremos la excelencia, pero para nosotros la excelencia sin equidad, la excelencia sin igualdad de oportunidades es tan solo elitismo, es tan solo discriminación y darwinismo social. Claro que hay problemas en la educación española, pero los problemas de la educación española no se resuelven, señorías, con reválidas y catecismos. Los problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y por la equidad. Por eso no nos gusta una ley segregadora como la LOCE. El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidar esas desigualdades con segregaciones tempranas y con reválidas punitivas. Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos, el que ayuda a cada cual en función de sus necesidades y el que discrimina tempranamente entre presuntos listos y presuntos torpes para enviarlos por caminos distintos. Y la LOCE representa el segundo modelo, el más injusto. La LOCE es también una ley mercantilista porque persigue formar antes buenos empleados que ciudadanos capaces. Y los ciudadanos deben ser capaces para ser buenos empleados y capaces también para ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. Mercantilista porque permite que un alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía. Y mercantilista porque hace posible que todos los franciscos granados de este país adjudiquen suelo público para construir centros educativos privados y para que los montadores de mueble de Ikea olviden después sus maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros. También es una ley autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos porque resta capacidad de decisión a los consejos escolares, a los docentes, a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión de los directores nombrados a instancias de la Administración. Y una ley credical porque invierte la tendencia leicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia curricular y evaluable. Mientras nuestros vecinos europeos procuran reforzar el currículum educativo con más idiomas, con más tecnología y con más soft skills, aquí se examina a los niños con Padre Nuestro y con Ave Marías. Y a esto lo llaman calidad educativa. Es una ley que refuerza la religión y devalúa la formación profesional pensada otra vez como antaño para recoger el alumnado residual del sistema como la vía del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades. Créanos, señorías, la FP española no necesita importar grandes inventos, necesita plazas, necesita profesores, necesita los recursos que ustedes recortan. Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere, que no respeta a las familias porque les limita la participación democrática, que no respeta a los centros educativos y a las administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor. Es una ley barata para una educación devaluada, además, como puso de manifiesto el informe del Consejo de Estado. Una ley para una educación low cost. De hecho, la LOMCE supone el tercer paso en una estrategia calculada de desmontaje de la enseñanza pública de calidad. Primero fueron los recortes en el gasto educativo, después los recortes en las becas y, más tarde, la ley para administrar una educación barata. La derecha suele reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes, primero tienen que ser suficientes. Y los recursos de la LOMCE no lo son. Señorías, queremos derogar la LOMCE para sustituirla por una nueva ley, fruto de un gran pacto social y político, como decíamos. Será difícil, porque existen grandes diferencias ideológicas entre algunos de nosotros. Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de oportunidades, mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte. Para el PP la excelencia tiene que ver con el resultadismo, con los rankings. Para el Partido Socialista la excelencia depende de la equidad, depende de la atención a la diversidad, depende de la participación, depende del conocimiento adquirido. Para nosotros lo público es garantía de justicia. Para el PP lo privado es garantía de libertad para perpetuar las diferencias. Lo inclusivo frente a lo competitivo, lo participativo, frente a lo jerárquico, lo laico, frente a lo confesional. Hay diferencias, sí, diferencias de fondo. Ahora bien, ¿es necesario el acuerdo? Indudablemente, sí. Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo. Ninguna ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo, sino parte de un amplio consenso social y político. No se trata de volver a la LOCSE o a la LOE, no es eso lo que pretendemos, aunque reivindicaremos siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y a la socialización de la enseñanza en nuestro país. No volver a la LOCSE o a la LOE, pero entenderán que tampoco nos conformemos con la LOCSE de las revalidas y los rezos. Señores diputados, señoras diputadas, termino como comencé. Hay leyes para el ser, leyes para el estar. España será lo que sea su educación y queremos una educación de calidad y equidad para una España más desarrollada y más justa. Cambio en la ley, cambio en la educación y cambio en el Gobierno. Cuanto antes. Pongámonos a ello. Muchas gracias.